A Dani que está adentro, que han prestado el espacio para que escusele a cabo. ¡Bravo! ¡Bravo, Yoni! ¡Bravo, Yoni! A Yoni que se ha encargado toda la tarde de la musicalización de la milonga. ¡Bravo! ¡Bravo, Yoni! Igual que siempre, y a los chicos que se van a presentar hoy, Jason y Adelita, que ya han tenido una gran trayectoria a través de los tanqueros. No solamente en el Marquisemeta, sino en toda Venezuela y pronto ya a nivel internacional. ¡Bravo, Yoni! Pero vamos a seguir en una de sus seguidas marquisemetanas acá en Puerto Rico. Lo bonito de este tipo de encuentro es que siempre podemos abrazarnos, siempre podemos seguir disfrutando de tangos, nunca tenemos que cederle espacio a todas las cosas que están pasando, sino siempre tenemos que encontrar las cosas para luchar con ellas, para no dejar que nos vence. Y una de esas cosas es la milonga, una de esas cosas es el abrazo, una de esas cosas es el arte y creer en todo esto, creer que todo esto es nuestro y que siempre podemos hacerlo y siempre podemos aportar, aunque se den más. Bueno, quiero invitarlos a que por favor todos se relajen y vean a los chicos maravillosos que van a bailar unas dos fiestas. Y quiero que por favor le den la bienvenida a Jason y Adelita. No, él está ahí muy cómodo. Si él tiene esto, está como dice. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!